Ahy No te olvides de mi, MIRA QUE LINDO ESTOY Soy como soy, un chico malo en InLife No te olvides de mi, mira que lindo estoy Si tu notas en eso. Ponte claro que Boy 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 Ya no te acuerdas de mi, porque soy una persona nueva Que me detaba desingadear una jeva nueva Hace rato ya cambié el sistema Porque singa bueno causa problemas Lo material se queda y lo que uno vive es lo que se lleva Me pongo feliz cuando parece una cueva Que me singa el tejido y que me degolle la jem Y si te cose dura ven ponme a prueba No te olvides de mi, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico malo en Inglubaboy No te olvides de mi, mira que lindo estoy Si tu no ten eso, ponte clara que me voy Habilo soy y me mocha los cachos Al que da como un pacho Mantido de verdad en un mamarracho Ay, fumando gelato y comiendo nachos Y el natural me apanto un pueblo y por poco los cachos Si eso salvaje pasó de borracho Al que dobló los tachos Y a las malas vibras me le agacho Esclavo del reloj En Paco y de Paco A mi nunca me regalan un libro nacho Y abrí los ojos y me molló los cachos Yo soy gelboy Rojo, rojo, gelboy Renovación desde hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy A como estoy aquí ¡Gracias!